Un camionazo es el informe, te invito Por favor, te invito Yo lo acompaño como siempre Está todo ensayado, esto cuando tengamos un poco más de tiempo La rompemos La otra vez se cayó Se cayó todo Lo puede poner en el resumen A mí el auricular ¿Cómo estás? Me gusta la remera del Mundial 86 Se la diseña un amigo No, no, no es un amigo Un saludo Sí, sí, son amigos Son amigos o no son amigos Son amigos, bueno, ¿qué tiene futuros amigos? ¿Qué tiene el informe? Tenemos que presentarlo rápido San Lorenzo Gimnasia De Comodoro, básquet Muy mal la parte técnica, desastre Mucho que desear No te metas con la... Ascenso, a usted le gusta el ascenso No, 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 muy mal la parte técnica De Estadio de Ferro No, 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 para nada Usted tiene que empezar a encontrar Cuestiones ligadas al torneo federal Va a encontrar Usted tiene que encontrar más para ponerlo aquí En el resumen de la semana Sí, me tendría que pasar algo Vamos a empezar ahora a monitorear Bueno, dentro del ascenso hay un árbitro Que le pega a un jugador No, que le pega, que le hace un full Y después tenemos también un árbitro Que inicia un contraataque ¿En serio? Y termina en gol El sueño de Barrio No sé si lo veo, pero por las dudas Vamos a verlo ¿Le puedo dedicar el informe? ¿Cómo no? Por favor En el resumen de la semana A Ciro Prado Que todavía no sabemos Junior Si es músico o si es jugador de fútbol O si es vago como el padre No creo que sea vago como el padre Ahí va, vamos Hoy tenemos un informe que los va a dejar Así Con la lengua afuera Se van a poner quietos como el nene de Neymar O como los hijos de Germán Gianni Estás en la tele, Mati Chicos, dejen trabajar tranquilos a su padre No toques la cámara Pasa Por favor Cruzate, que no hay problema Tenés que pasar por atrás Y aprender de los cholulos Que no pierden oportunidad Como el señor que aprovecha el testimonio de Vanega Y ahora la señora Muy bien Qué elegante con ese saco Hagan que las cosas sean distintas para los viejos Sáquese los anteojos Así puede ver bien el resumen de la semana Que arranca mirándonos bien de arriba Los pisos, amados el club A la noche a su madre Y vamos a ganar Escuchamos Vamos a ganar Caruso Lombardi Caruso Lombardi desfiló por todos los programas Tras salvar del descenso a Sarmiento Equipo al que sacó A Dianchi A Dianchi Y seguimos con el programa ¿Cómo eres Prolijo? No, fantasía Estás bien Desprolijo fue lo que sucedió en el Héctor Echard Donde San Lorenzo hizo de local ante gimnasia Para tres triples Triple, triple Para Comodoro y hay tiempo muerto ¿Está sonando la chicharra? Sí, sí Miren cómo estaban las chicas Leo Montero La gente disconforme que insultaba Y unos minutos más tarde Parece que hay humo Acá se ve algo de humo Hay humo Más problemas en un juego que volvió a detenerse No, flaco Subiste el pantalón ¿Por qué tenemos que ver eso? Por suerte estaba el flamante Gordo ventilador Para disipar el humo Puede hacer cuatro grados bajo cero Pero el tipo está ahí Siempre en paños menores y alentando Lo pone en turbo y no para ¿Vamos a nuestra sección de ascenso? Bueno, dale ¿Qué sé yo? Venga, decidimos nosotros Nos metemos en un mundo donde un entrenador Pablito Bicó en este caso Puede regalarle guerra rapiñada a los hinchas de Brown Donde una cancha se transforma en una veterinaria Sí La de Cambaceres que tiene a la perra Rosita Y al caballo que sigue la jugada atentamente Y que también posee a este loco Que muestra el cartel para indicar un cambio y Buen día maestro Este amaneció a las 4 de la tarde Y Santelmo ya estaba jugando en la Isla Maciel Adentro de la cancha, señor Lo hace usted Y ese señor Algo pasó con los árbitros Primera vez Flandir armenio El pito Pablo Jiménez Va a anular al 10 de la visita Con un topetazo que lo dejó knockout Primera C Toca ras de piso canuelas Con este Iván García Pero se mete a Antonio Mato Y sale la contra para el loco Con Cristian Tellas Que abre para Santiago Prim Traslada Levanta la cabeza Y lo ve adelantado a Carlos Moyano La pincha y gol de Doc Sur Claro Pero Claudio Villalba reacciona y le dice Es una vergüenza, señor Tiene que anularlo El escándalo lo provoca la gente Tengo la ventura a levantar Y en San Miguel Escursio Las camisetas se confunden Pero el árbitro Maximiliano Ramírez Recién se dio cuenta Pro mediando el primer tiempo Y como se la hizo cambiar el local Al plateísta le gustaba La casaca alternativa del trueno verde Y expresó su bronca Mucho más cuando Cachete Ruiz Le dio el triunfo al Villero Con este manual de tiro libre Que bien le pegó Fue la última vez de Diego Milito En una cancha de fútbol profesionalmente En su estadio Con su gente Y lleno de gloria Estos hechos de tamaña magnitud Son envueltos por otros Que quedan en segundo plano Pero no por eso menos importantes Que hacen creer que todavía Hay una luz de esperanza en el camino Y espera Lisandro Lo que puede llegar a ser Un envío de Marcos Acuña Que prueba el arco En Formosa La academia superó a gimnasia Y tiró de salta por Copa Argentina En lo que fue la despedida del Chino Saja Otro duro golpe anímico para el hincha Ah, y también de Saba El príncipe viajó al norte argentino Pero no jugó por una fuerte fiebre Aunque el delantero No fue el único que se enfermó ¿Cómo le va? Bien Es tu casa Gracias por recibirme ¿Cómo está Graciela Borges? ¿Qué pasó? Vos insististe en meterte en esta casa Pero estoy bien Fíjense la guirnalda Ah, tenés razón Ahí está, queda prendida la guirnalda ¿Algo tendrá que ver aquel humo? Siguen los inconvenientes en este encuentro La chicharra, el humo Y ahora las luces de los tableros A pesar de los ajustes Sí, hubo que apretar el botón de receta en ferro Barajar y dar de nuevo Mejor vamos con las noticias ¿Nos dice que no, Antico? Ahora sí A toda velocidad Fin de un ciclo Para el ruso Cielinski en Belgrano Otro que cuelga los botines Walter Samuel A los 38 años Se despidió campeón en el Basel de Suiza Una prueba ante Honduras La selección Antes de partir a la Copa América Y por Taze Sports Este viernes a las 20 Llega la selección a San Juan Ojo oficial Cuidado Un relator indignado Centro para Juan Martín Sí, 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 sí Ah, no Ah, no Pero cómo puede ser Douglas no lo ganó en los 90 Pero sí en los penales Al eliminar al equipo de primera Tigre El tiro del final Para Arsenal Que derrotó a Talleres de Escalada En el descuento Y avanzó en la Copa Argentina Un jefe que se muda Javier Machirano Podría pasar del Barça a la Juventus El rival de Boca en semis de Copa es El mismo que eliminó a River ¿Cuál? Independiente de Valle ¿La ida dónde es? En Ecuador ¿Y luego? Define la bombonera Una gran imitadora Una simpática estadounidense Fanática de Chubac Un feliz cumpleaños 20 para el diario deportivo L Yo quiero comer la taza El que se comió un tortazo Fue Diego Jaime De Argentino De verlo Al caer así De repente Usted va por la calle Y se encuentra El Pocho Lavesi Pero atentos a esta señora ¿Por qué se tapa así? Algo habrá hecho ¿No? Recuerda Sigue siendo mío Si marca o no marca Es mío igual Se te cayó la humildad Cristiano ¿Quién va a estar el sábado En Milán Para la final de la Champions? Simeone buscará revancha De la perdida Hace dos años en Lisboa Ante el Real Madrid Ahora de Zidane ¿Qué opina Falsioni? Te veo planteando Un 3-3-1-3 Si fueras vos El técnico del Atlético allá Todo a buscar Sí, todo A buscar No, pero yo creo que Como lo ha planteado El Chilo va a estar bien ¿Y Norman Brisky? Es mucha pasión Vamos Real Hasta el final ¿Dónde vas a ver tú El partido? Pues en casa Con unos amigos Porque no tenemos entradas Estamos viendo incluso Alquilar nuestro apartamento ¿Tu apartamento? ¿Por cuánto lo podrías alquilar? Una noche perfectamente 800 euros 1000 euros Ventajera Serruchera La chica tenía más onda Pero no tanto como esta pitoniza Que nos ofrece su visión del futuro Dice que va a ganar el Real Madrid Que va a ganar el Real Madrid Sí Victoria Victoria del Real Madrid Esperemos que no sean Como los pronósticos De Mariano Luis Larre Va a ser victoria Del equipo de Sebastián Méndez Victoria de hoy Cruz Y jugará la final Con la luz ¡Oh no! ¡No liquida y San Lorenzo Finalista montañado! Otra vez la guirnalda Otra vez Otra vez Lama se fastidió Pero el que más lo sufrió Es Gonzalo García Entrenador de los de Comodoro Que llegó un momento Que no quería ni mirar Y hasta lo tuvieron que consolar Por lo mal que la estaba pasando Que pasen estas cosas En la Liga Nacional Provócalos Momentos violentos Momentos violentos De la semana Corcho para todos Vénganse Arrancamos con accidentes caseros Algunos sin intención Otros merecidos Celso Báez Rodas De Canuelas Le hace un lifting A José Napoli Del Doque ¡Es tarjeta! Claro que es tarjeta Heredia de Midland Convierte la camiseta De italiano De Matías Jiménez En un trapo de piso Y sí hermano Hay que cambiarla Y Leonardo Celis De La Guay Muestra su devoción Por el todillo De Ricardo II De Telmo Y por último En Brasil No hay que sobrecargar Tanto los camiones Con gente Porque puede pasar esto ¡Ay pero qué horror! ¿A qué hora vino? A las 4 de la mañana Yo soy tachero Y estoy sin dormir Y vine de laburar Y hasta mañana No puedo descansar Lo bueno es que lo dice Con una sonrisa Otro encuentro Para alquilar balcones La final del fútbol argentino Lanús y San Lorenzo Cara a cara El domingo en River Ogué de Guadmiron Que jugaron juntos en español Uno será campeón Como DT Por primera vez en el país ¿Querés ver La tarde negra de la médica? Te lo mostramos Bueno Mariano Muchísimas gracias Es un placer como siempre Seguimos con Jessica ¡No! ¿O no? ¿Nos vamos con Jessica? Ah, pues Mala mía Mala mía Me desconcentré ¡Arébalo! Aparte las ligas En Europa comienzan En agosto Y estos son los primeros días Y Pablo Perfecto El Tottenham Ahí está Perfecto Es el equipo Estoy muy toco Sí, Leo Hoy es un día tremendo Listo Se fueron todos ¿No? Nos estamos escuchando Ahora sí Cuando las cosas No salen o no funcionan Uno debe divertirse Con lo que está Al alcance de la mano Y en eso Mariano Luis Garre Es un experto A pedido de parte De la producción Queremos que te vayas En ascensor Aquí vienen los buenos Jóvenes Chicos, muchas gracias Esto es con puertas Y todo Burro y con todo Es extraordinaria Hasta luego Hasta luego Es muy bueno Lo del arre Lo que hace el arre Hace también La bajada de las escaleras Y tiene más Exactamente Hay que ir proponiéndole Por cada vez que pasa Me encantó Pero Perdón Bueno Se abolló un poquito Está bien Histórico Ahí está Cuando uno Reúne todas estas cosas Vamos a salvarlo Cuando uno Reúne todas estas cosas Es increíble Como salen al aire Vamos a la pausa Sigo yo No sé Juan Pablo Sí Está bien De momento Fabio Con una mesa Que ya viene Con una mesa menos Vamos Y con el gato Dale, dale Vamos Así Es plenio Iveco el camión Te presentó el momento Iveco del deporte Llegó la nueva promo Oportuna